Alicante se vuelca con la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Este 8M, las mujeres que trabajaban en la antigua fábrica de tabacos, son el hilo conductor de los actos organizados por la Concejalía de Igualdad. Entre las distintas actividades que ha programado el Ayuntamiento de Alicante para conmemorar el 8M se encuentra la realización de conciertos, la de exposiciones y de representaciones teatrales. Uno de los actos que se lleva a cabo cada año es la de desplegar el cartel conmemorativo por el Día Internacional de las Mujeres en el balcón del consistorio. Este año encontramos el cartel oficial en la ciudad de Alicante con el lema Lo construiremos entre todas. El equipo de gobierno de Alicante, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha desplegado una pancarta de respaldo a las mujeres para conmemorar este día. En un día que no puede quedarse solo en un día, un día que es uno más de los 365 días del año, un día más en el que el Ayuntamiento y el equipo de gobierno del Ayuntamiento desarrolla todas las iniciativas que son necesarias para poder conseguir ese objetivo final que es la plena igualdad entre mujeres y hombres. Creemos que solamente desde la libertad podremos encontrar una igualdad real y efectiva donde no existan los techos que tengamos que seguir, los muros que tengamos que seguir derribando. Una de las actividades más destacadas tendrá lugar el 14 de marzo, cuando se puede visitar la exposición Cigarreras de Alicante, del pasado al presente, en el Centro 14. Memoramos los logros de un sector muy importante en nuestra ciudad, como son las mujeres cigarreras, que reivindicaron en igualdad en materia laboral y seguimos trabajando desde la Concejalía de Igualdad para conseguir una igualdad real. El resto de actividades se desarrollarán hasta el final de mes. Como es habitual, la subdelegación del gobierno también ha organizado un acto reivindicativo por este día. El feminismo comenzó hace ya bastantes años, esto ya no tiene retorno, ya es un paso hacia adelante y yo creo que tenemos que creer siempre que hay salida a la violencia, que hemos comenzado a trabajar para que esto termine, que la raíz de la desigualdad está en la violencia y en eso estamos. Yo creo que tenemos que creer en las generaciones futuras, porque para eso estamos trabajando, para educar en valores a los pequeños, educarlos en edades muy tempranas y ese será el futuro de Esperanza, la educación a nuestras generaciones que nos preceden. Este año se ha puesto el foco de atención en las mujeres y niños ucranianos que padecen la invasión rusa. Este año los partidos de la oposición no han querido formar parte de la conmemoración oficial por el Día Internacional de la Mujer, organizada por el Ayuntamiento de Alicante. PSPB, PSOE, Compromís y Unides Podem denuncian la falta de partida presupuestaria para esta materia por parte del equipo de gobierno. Somos un partido feminista y sin feminismo no hay socialismo, pero lo que no podemos admitir es que se banalice y que se plantee una ordenanza que multa a las víctimas del sistema prostitucional y que a continuación se despliegue en pancartas y se reclame una igualdad real entre hombres y mujeres. Esto es inadmisible. Es de un cinismo aplastante lo que acabamos de presenciar, el despliegue de la pancarta del 8M no es solo postureo, tiene que tener detrás esas políticas de igualdad que el gobierno de Barcala se está cargando. Nos hubiera gustado como mujeres que hoy, evidentemente, día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, todas estuviéramos representadas por el Ayuntamiento de Alicante. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, es el primer alcalde de la democracia alicantina que no está luchando por la igualdad real en la administración en la ciudad de Alicante. Primero porque permite la discriminación sobre todo a las mujeres más vulnerables, como son las mujeres prostituidas, culpándoles de serlo, persiguiéndoles y multándoles.